¡Suscríbete al canal! 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 hijo puta vale 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 listos Maya vale es como que lo tienes en la mano listos 5 y action ah no puedes hacerlo aquí dice que no pasa nada tarde que delicada no yo tenía otra imagen de ti eso vale listos 5 y hacer el cochinero así 5 y action joder tía yo tenía otra imagen de ti vale no empezamos eh ya le voy a dar a grabar si joder joder monica eres toda una dama vale dios que hostias que no le había visto por culpa de un anuncio hostias putos anuncios la he cagado si que si que si que si que pasa que lo que he visto antes era un anuncio o algo así no hostias que si que pasa que si que hay efectos secundarios que si que pasa es que este móvil tiene mucho lag listos a ver enciende la pantalla que salía la pantalla hostias que si que pasa que si que tiene efectos secundarios listos 5 y action hostias que si que pasa que esto si tiene efectos secundarios que efectos secundarios money vale yo estoy te toca hablar dices wow a buenas horas a buenas horas ya se han polvado la nariz jajaja aquí dice que te provoca un mono permanente e instintos psicópatas listos 5 y action aquí dice que te provoca un mono un monopetete un monopetete que se me traba la letra se te lengua la traba aquí dice que te espera ahí no dice nada mentirosa aquí no dice vale así aquí dice que te provoca un mono permanente e instintos e instintos asesinos venga ya ya la asesina lo tenemos listos 5 y action aquí dice que te provoca un monopetete te apaga la pantalla tocatela vale pero ya probablemente las voy a utilizar todas si en serio que cabrón porque 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 ella le voy a contestar parece que ha sido tu que la te la has tomado si nos quedamos todos mirándola todo el rato y ella todos intentando hablar si seguro que ha sido ella que se la ha tomado pero lo malo es que como habláis tengo que cortar justo ahí o hacer algo listos a ver la pantalla de atrás la de la pantalla así así no ponlo ponlo vale listo maya no me sufra es que me pongo nerviosa y me bloqueo más vale 5 y action aquí dice que te provoca un un mono permanente venga ya ya e instintos asesinos listos maneras aquí dice que te provoca un mono termal 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 ya ya venga mani tú puedes bonita listos es que me bloqueo me pongo nerviosa 5 y action aquí dice que te provoca un mono termal termal es que dice perma perma es que mete la te mete el termal dices termal permanente de pelo perma eso aparte de pelo permanente ya ya está listos 5 y 5 y aquí dice que te provoca un mono permanente e instintos psicópatas perdón mónica lo que quiere decir es que provoca un mono permanente y un instintos psicópata que ya tenías de antes bueno pues que eso lenses eso Vale, Mary, empezamos ya. Vamos a la dota final. Me quedan 20 minutos. Vale, Mary, ya tienes que partir de una nerviosa, ¿vale? Será una cosa así. Eh, a mí nadie me dice lo que voy a... ¡A mí no me grites! O sea, a mí nadie me dice lo que voy a... ¿Qué me está pasando? ¡Estoy convirtiendo! Me estoy reconvirtiendo. A ver, a lo que haces es... ¿Puedes soltar el mundo? Yo tengo un texto aquí, ¿vale? Tendrías que grabar tuyo. Rápido, Mónica. Dinos cómo se le puede quitarle los efectos secundarios. Otra vez. Así es. ¿Vale? Ya está. Sería algo así. Rápido, Mónica. Dinos cómo se le puede quitarle los efectos secundarios. Eso te tienes que grabar, tú. Vale. ¿Listos? ¿Está grabada la cámara? Grabando. Cámara grabando, preparados, preparada, Mary, 5 y... No mires ahí. Mira, Mónica te está hablando. Estos planos de su uso yo, después de montaje. 5 y, acción. Eh, a mí nadie me dice lo que está... ¡Ay! 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 ¡Mierda! 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 ¿Qué me está pasando? Rápido, Mónica. ¡No! 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 Vale, vale. Tienes que cortar el plano. Hacerlo, cambiarlo para que no quedas en el texto. No quiero usar esto. Quiero que hagas un cambio de plano descarado. Muy descarado. Te puedes poner aquí a lo mejor. Sería... Rápido, Mónica. Dinos, ¿qué es lo que podemos hacer para quitarle estos efectos de la droga? ¿Cómo podemos calmar los efectos de la droga? Vale, listos. Cámara grabando. 5 y... ¡Action! Rápido. Rápido, Mónica. Dinos, ¿qué podemos hacer para calmar los efectos de la droga? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Que me trabó! ¡A ver! Vale, ¡Jajaja! Estaba pensado en el plano y se que me dio cuenta que estaba juntando, eh El que me dio que... ¡Ya! ¡No me vayan en el... Vale, vale, estaba bien Vale, vale, estaba bien ¡Jajaja! ¡Está bien en la casa! ¡No! Y... ¡Action! ¿Qué? ¡Ya! 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 ¡Noooooo! ¡Son a pollo, ostias! ¡Son a pollo! ¡Noooooo! ¡Son a pollo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La ha atacado Ponle la antirábica La antirábica Me está cosido mal, está hablando Es como... Me ha mordido un diente Me ha mordido un diente ¡Joder! Vale, cámara, grabando Cinco y... Acción Lo siento, Mónica Ya sabes cómo va esto, ¿verdad? No, no lo hagas tú ¿Por qué? Está bien, toda tuya No cortes, no cortes ¿Estás grabando? Está bien, toda tuya Toda tuya Toda, toda, toda Te necesito, toda Como antes Toda Toda Que canción más absurda Le das media vuelta Le das un guantazo Para que salga media vuelta Y ya ahí la coja Vale Gracias, se puede hacer rapidito Cinco y... Action! Boom! Sepárala un poco Y le das un tortazo con esta Un tortazo Pa! Ya está, boom! Y ya la coja ya para... Que sería... Y yo... Vale Si se puede hacer el tirón, con uno, vamos Venga, intentamos Vale Vale, listos No, no la hagas tú No, no la hagas tú Porque la quiero hacer yo Porque ya la hago yo Ven, ven Me he flipado Porque parece que estaba en un anuncio Yo en solito O sea... Nos vale... Nos vale... Nos vale... Todo... Yo creo que nos vale hasta la torta Sí... Pero no nos vale... Es que no nos vale... Claro, que me ha cogido una manera... Claro, me ha cogido una manera... Así, así, mira, verás Le haces el retome, eh Verás Porque ya lo hago yo Vale, justo Sí, vale Sí, aparte, esa es la que es El tortazo nos vale Vale, eh, de hecho antes de que le vaya a trazar el cuello ¡A lo con cuidado! La coges y le digo ¡Mónica! ¿Qué? Y yo fui a hacer Vale, dice ¡Mónica! Y yo me voy a decir ¿Qué? Yo te digo, que te joras ¡Ah! Vale ¡Mónica! Es como si te callas ¿Qué? ¡Volver! ¿Volver? ¿Volver? ¡Jajajaja! ¡Mónica! ¿Qué? ¡Caput! 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 No da tiempo, nada tiempo Lo de caput Bueno Si no queda mal ¿Qué? ¡Caput! 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 No, porque te puedes quitar el caput Porque no puede que no se entienda la gente que ibas a ver Una punta, ¿no? Disculpe, exactamente lo que has hecho O sea Pero, ¿solo manchando ellos? Sí, ¿solo manchando ellos? O sea Ese es el plano Es el que queda a Mónica Y se me quede a mí Es como... ¡Un film! ¡I, n, t, i, n , t, i, i, n, t, i, u, n, t... ¡Hostia! ¡Mónica! ¿Qué? Venga, cuando me digáis. Venga, agárranos todos. Grabando. Cinco y... ¡Action! ¡Mónica! ¡Qué! ¡Que te jodan! ¡Uy, otra vez! ¡Mónica! ¡Qué! ¡Que te jodan! Tirar al suelo. Cinco y... ¡Action! ¡Me encanta que los planes salgan bien! ¡Bafanculo! ¡Me ha salido agapo! ¡Cómo se ha escupido! ¡Es que no salía! ¡Era un gapo de chica! ¡Era un gapo de chica! ¡Ha sido muy de chica! Porque ha ido de malota y luego haces... ¡Es que no me salía a salir! Cinco y... ¡Action! ¡Me encanta que los planes salgan bien! ¡Bafanculo! ¡Otra vez! ¿Era eso? Esto ya no lo repitamos. Pero no tenemos que decirlo. No, no, no. Pero lo he aprovechado que lo estabais diciendo por si me varía. Solo quiero un plano acercándote. ¡Ya está! ¿Listos? Maya, es mejor que te pongas donde el árbol. ¡Eso es! Ya ven para acá, ¿vale? ¿Listo, Maya? Sí. Cinco y... ¡Action! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Cómo mola! ¡Cao! ¡No me voy a mover porque si me muevo! ¡Que nadie se mueva! ¡Bafanculo! ¡Bafanculo! ¡Eso es suelo! ¡Mis palabras son muy raras! ¡Me hacen decir palabras raras! ¡Sí! ¡Me hacen decir palabras raras! ¡Para las inventadas! ¡Me he tirado la lengua! ¡Y digo! ¡Y digo! ¡Y se hacen mal! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para dar una palomada a medir! Significa que nos hemos ido ya y ya te puedes levantar y te vas a todo. Vale. Estoy grabando. Voy a hacer un chasquero. Salimos todos corriendo a la vez, ¿eh? ¡Vale! ¡Te miraste! ¡Te miraste! ¡Te miraste! ¡Ay! ¡Eso te has avisado! ¡Punta salida del plano! ¡Me he salido! ¡Sí! ¡Vale! ¡A ver! ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¡Hoy hemos tenido unos días de retomés! ¡Sí! ¡Hoy es domingo! ¡Se me da la balonada! ¡Ya son las 16! ¡Ya son las 16! Gracias por ver el video.